Soria, Feria Taurina de San Juan 2018, por primera vez en la historia, toros de Victorino Martín. Miércoles del Pregón, toros de Luis Terrón para los rejoneadores Andy Cartagena. Diego Ventura y Leonardo Hernández. Sábado de Ajez, toros de Don Victorino Martín para Curro Díaz, Paco Ureña y Emilio de Justo. Domingo de Calderas, toros de Torreestrella para Enrique Ponce. Cayetano y Román. Renueva tus abonos del 11 al 14 de junio. Nuevos abonados 15 y 16 de junio y venta de entradas sueltas a partir del lunes 18 de junio. Tauro Emoción te invita a vivir una feria histórica. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. El verano ya está aquí y en Hipermercado Leclerc hemos preparado nuestra sección de textil para que puedas encontrar todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tu época del año preferida. Bañadores, bikinis, sandalias y todo en moda de baño. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad siempre al mejor precio. El sol se reflejaba en sus gafas. Ella brillaba de una forma única mientras me decía. ¿Y si no volvemos? ¿Y si nos quedamos en esta playa para siempre? Déjate las mo' puestas. Llévate unas gafas mo' graduadas con antirreflejante y unas mo' sol' graduadas por 99 euros. Solo en Multiópticas. Multiópticas Monreal. Número uno en servicios ópticos. Multiópticas Monreal. Comienza una nueva edición del Desafío Alto Jalón y en estos momentos van a llegar a la ciudad de Soria. Están llegando, como pueden ver, el primero de los relevistas que va a entrar dentro de la ciudad y les esperarán también recepción en el ayuntamiento. Ya hemos llegado con el relevo hasta Soria, a quien han sido recibidos también por representantes de ayuntamiento, entre ellos al concejal Ángel Hernández, que también va a participar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, vamos a hacer un tramito hasta Los Rábanos. Bueno, importante también este desafío Alto Jalón, que engloba ya no solo Soria, sino bastante más. Sí, la verdad es que hacen un recorrido impresionante, sobre todo con cantidad de gente, con cantidad de aficionados al deporte, que se unen para completar todos estos tramos y la verdad es que también dan una promoción a la provincia. Deporte y además lucha contra la despoblación, uno de los objetivos también de este desafío. Pues sí, yo creo que va ligado también, al final una población activa hace que la gente se asiente en el territorio, que Soria crezca a través de eso, del deporte, de la cultura, de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Con Ángel va a bajar también uno de nuestros deportistas más insignes, Dani Mateo. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Además repite también en este desafío. Sí, la verdad es que ya llevo, creo que es mi tercer o cuarto año haciéndolo y otros años pues justo coincidía y hacía el tramo de almazán, pero este año por las circunstancias ahora tengo un entreno muy fuerte y he preferido pues ahora acompañar un ratillo a Ángel y luego a darle caña, que ya estoy en una fase de la temporada aquí que empieza a correr rápido y tengo hoy un entreno muy exigente. Exigente porque tenemos objetivos, imagino, también muy ambiciosos. Sí, después de este invierno que he estado roto por todos los lados ya parece que me empiezo a encontrar un poco mejor y empezar a competir a ver si consigo hacer la miniva para el europeo que es el 8 o 10 de agosto, ya por ello. De esas lesiones que hemos tenido, que hemos arrastrado, ¿quedan alguna molestia? ¿Estamos al 100%? Parece que cada día entreno más y tengo menos dolores, así que es algo bueno, al 100% en estado físico estoy porque estas últimas 7 semanas entreno una barbaridad, pero bueno, sale alguna cosilla algún día, pero nada, pues que ese día es más complicado, pero seguimos adelante. Hoy el objetivo no es tan ambicioso en lo deportivo, pero sí también en lo que hablábamos también con Ángel y que hablábamos también otros años, con ese objetivo que tiene este desafío alto jalón de luchar contra la despoblación, de que conozcan cómo es la situación de Soria. Sí, la verdad que es una pasada porque, aunque creo que no está muy reconocido, no es un evento que tenga mucha trascendencia, es que es una basada que se pega tres días corriendo gente a las 24 horas, que suben fotos en un grupo que hay por la noche subiendo al Moncayo, o sea, hay una de actividad que es una pasada y yo creo que se tiene que reconocer y dar eso, lo que comentaba Ángel, que tenga más viso, se vea bien el tema de Soria, la despoblación, y bueno, que aunque somos pocos y esto está despoblado, se pueden hacer también cosas, como se hace. A todos los participantes que van a estar, a los que han estado y a los que van a estar, ¿qué les deseas? Pues tranquilidad, que se hagan con ello con toda la ilusión que tienen y sobre todo, pues disfrutar del día y colaborar con esto, que es muy bonito, la verdad. Dani, muchas gracias y mucha suerte. Nada, a vosotros, muchas gracias. Bien, estamos con el alcalde de Arcos de Jalón, Jesús Ángel Peregrina, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, desafío Alto Jalón, que implica mucho a muchos ayuntamientos, pero uno de los principales también, Arcos. Sí, exacto. Ya es el sexto año que estamos aquí en el desafío Alto Jalón. Esta mañana hemos estado allí en Arcos dando la salida. El primer relevo, después de bajar desde Medinacel y los niños del colegio, ha sido un relevo intergeneracional, porque se ha dado un relevo en la puerta de la residencia Peña Rubia Sagrada Familia con un residente de allí de la residencia. Y, bueno, luego ya se ha dado el relevo al primer corredor en serio, ¿no?, de este desafío. Y, bueno, pues ha sido un acto de salida muy bonito, ¿no?, el estar allí, gente de tercera edad, con todos los niños del colegio y los padres de los niños y tal. La verdad que este año ha sido muy emotivo esa salida. Y, bueno, pues, como te decía, un año más, ya es el sexto año y, bueno, pues con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer año. Y, bueno, pues de alguna manera la reivindicación de este alto jalón en el resto de la provincia de Soria. Y, bueno, también pisar tierras aragonesas, pues también, ¿no?, que también la zona sur de la provincia, ese corredor del jalón, pues que se oiga en toda la provincia, ¿no?, con ocasión de un evento como este del desafío. Que se oiga sobre todo para que conozcan la situación de la despoblación, de la necesidad de infraestructuras, de la necesidad también de que poco a poco vayamos ganando peso. Exacto, sí, porque se habla mucho de la despoblación, se habla mucho de Soria, pero, bueno, la zona sur de Soria es la gran olvidada siempre en todos los proyectos, en todas las, de alguna manera, en todos los coloquios que hay siempre se habla mucho de Pinares o de la zona del Moncayo, de la zona de la Ribera, pero de la zona del jalón siempre pasamos de largo y siempre se nos olvida. Y mirar al tiempo, que parecía que íbamos con unas semanas de lluvia, que no iba a cambiar la cosa, pero por lo menos ya sale el sol, imagino que esto condicionará también la carrera. Sí, no, exacto, ha mejorado el tiempo y yo creo que para los corredores, yo no soy corredor, pero yo creo que bastante mejor que el año pasado, que el año pasado a estas horas, en esta entrevista estábamos aquí casi a 40 grados, con lo cual yo creo que la temperatura de este año es bastante mejor que la del año pasado. Bueno, alcalde, como siempre, muchas gracias también por atendernos. Nada, a vosotros por hacer el experimento de este desafío, muchas gracias. ¿La fachada de tu edificio se encuentra en malas condiciones? ¿Desconchones? ¿Humedades? ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así, no dispone del aislamiento necesario, lo que supone un gasto anual en tu consumo de energía. En Enya Servicios Energéticos, te realizamos un estudio pormenorizado de la situación actual de tu edificio sin ningún compromiso. Conseguimos y tramitamos ayudas de las diferentes administraciones para que se ajusten a tus necesidades y el coste sea el mínimo para la comunidad. Hasta que no se tenga la seguridad de la concesión de la subvención, no se cierra el acuerdo. Moderniza la imagen de tu edificio ahorrando la factura energética. Enya Servicios Energéticos, expertos del sector a tu servicio. También estamos con la subdelegada del Gobierno en Soria, con Yolanda y Gregorio. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y es un placer aquí estar con vosotros. Bueno, imagino que, como decíamos, importante aunar deporte y reivindicación. Sí, ya sabéis que yo soy una persona que me gusta mucho reivindicar por Soria. Desde que fui subdelegada del Gobierno y ahora, aunque me quedan pocos días, sigo reivindicando. Pero creo que además es una reivindicación muy bonita, porque ponemos de manifiesto el deporte, el turismo, porque hay que añadir, lo que eso también es turismo, y sobre todo luchar contra la despoblación. Hacen una ruta en pueblos muy importantes de Soria, que creo que muchos de ellos son desconocidos. Yo además tengo la suerte de que me preguntaron que cómo podían participar y dónde podían acabar. Yo creo que hoy Abel Antón se merece un homenaje y el cierre va a ser en Ojuel, donde yo tengo una casa. Y además les incentivé y les propuse que fueran Ojuel y también para hacerse ese reconocimiento que se merece Abel Antón. Y estuvieron de acuerdo, así que ahora les esperaría a las nueve y media a todos en Ojuel y a mi casa se tomarán una cervecita. ¿Y con ganas de que empiecen ya para salir también? Sí, la verdad que tienen que empezar ya porque la hora de llegada a Ojuel será a las nueve y media y sobre todo van a poner de manifiesto una cosa que yo lucho mucho y considero que debemos luchar todos los sorianos, que es que se nos conozca por todos nuestros pueblos, que hay pueblos muy bonitos, tenemos una geografía muy interesante y creo que esta es esta edición es muy importante y que tienen que trabajar por la séptima y que sobre todo, gracias a vosotros, a los medios de comunicación que lo hacéis tan bien, sobre todo a vosotros a Sobrevisión, que sabéis que lo hacéis tan bien, ponéis de relieve a aquellos municipios en los que requieren una identidad y lo estáis haciendo tan bien y reitero nuevamente, nos pone de relieve eso, que existen pueblos con muchas características, con muchas posibilidades y esto es una lucha y un reto sobre todo contra la despoblación. Yolanda, como siempre, muchas gracias por atendernos. A vosotros y siempre a vuestra disposición y que sigáis así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!